Soledad Fandiño, la nueva novia de Nicolás Vázquez En medio de su nuevo romance con Nacho Viale, la modelo y actriz confirmada para la segunda temporada de The Ost En que interpretará a la pareja del personaje del actor, según informa la pavada del diario Crónica. Más cimentos, en la nota El lunes volvió de Miami Soledad Fandiño, quien viajó para buscar a su hijo Milos, que lo tenía su papá, René, calle 13. En el popular balneario se encontró con Nacho Viale y de ahí las fotos que grafican buenos momentos juntos. ¿Qué es la actriz? La actriz está confirmada para la segunda temporada de The Ost, en que interpretará a la pareja actual del personaje de Nicolás Vázquez. ¿Qué es la actriz? Tal como anticipamos empiezan a grabar el lunes próximo y también se suma Soledad Silveira, como mamá de los Tadrián Suar. ¿Qué es la actriz? Las otras figuras confirmadas, Soledad Villamil, Alfredo Casero, Peto Menaem y Julieta Nair Calvo. Arrancan con fuerza y entusiasmo. ¿Qué es la actriz? Muy feliz con los premios Estrella de Mar, ya que su hogar fue la más premiada, Laurita Fernández se apresta para un año de mucho trabajo. ¿Qué es la actriz? Hará el reality Pequeños Gigantes, en México, con Verónica Castro, Miguel Bosé, y Albertano, pero también estrenará aquí la comedia Piso de Soltero, aún sin título definitivo. El productor Nacho Laviaguerre está armando la hoja de ruta de la bailarina actriz para que viaje al DF, y vuelva para las funciones. ¿Qué es la actriz? En la comedia francesa comparte protagonismo con su novio formal Nicolás Cabré, y ocho actores más. ¿Qué es la actriz? La idea es estrenar en la segunda quincena de mayo en la plaza, dirigidos por Daniel Veronese. Gran oportunidad para la chica sugar. Contratado por Amazon, Peter Lanzani, en el papel de Jorge Kisterpiller, le esperan varios meses de rodaje, en principio hasta el 30 de junio. . Le tocan locaciones en Barcelona y termina en Nápoles. En tanto, está leyendo guiones de cine, televisión y continuará con su obra Pergin, esta vez en Uruguay. . El joven actor, por este contrato, no pudo viajar para acompañar a El Ángel, que se presentó en varios festivales, y va al de Belgrado presentado por el chino Darín y Toto Ferro. Apuesta por el futuro. . . Hay varias ficciones en Telefe en modo espera. Una de ellas es la que presentó el productor Quique Estebaner, el mismo de Amor en Custodia, Dulce Amor, entre otros éxitos, con el título de Vínculos Sociales. . . Aborda el tema de las ONG y cómo trabajan, con idea de grabar 30, 40 capítulos. Quedó stand-by. . Entonces, Estebaner trata de vender el piloto de Una Razón para Vivir, que dirigió Alejandro Maci, con un elenco que encabeza Jorge Marrale, Nicolás Furtado, Carlos Belloso, y Violeta Urtiz Berea, entre otros. . . . Ya habló con la gente de Televisa y espera llegar a buen puerto. . . . . Habíamos anticipado que el gran Antonio Gasaya había sido convocado por Flavio Mendoza y por fin se encontraron en Carlos Paz, a donde viajó el viernes y fue a la función de Siddhartha. . . Lo concreto es que el bailarín coreógrafo productor está pensando un nuevo espectáculo en el que él no tenga tanta participación. . . Lo llamó y hablaron sobre la incorporación de Gasaya haciendo tres personajes de los más conocidos, y luego le comentó de una gira por América Latina. . . Por ahora no hay nada definido, quedaron en volver a encontrarse. Eso sí, se amigaron y se olvidaron del momento en el que Flavio no lo atendió. . . Está viendo el productor Daniel Comba como sigue la marcha de brujas, que termina en el Candilejas de Carlos Paz el 5 de marzo y el 6 comienzan las vacaciones. . . Se sabe que a Inés Estevez la quieren para la tira de Daniel Burman para Telefe, y Romina Rikzi tiene una participación especial en la serie de Maradona como Mónica Vang. . . Por su parte, Andrea Bonelli se tomará su tiempo, pero nada de eso impediría que siguieran en Buenos Aires. . . En estos tiempos el trabajo es bienvenido. Habrá que ver si en abril llegan a territorio capitalino, como estaba previsto. . . . Se confirmó la gira de Atracción Fatal, que produce Javier Faroni y se presenta en el Multitavarisco Mafi donde el 4 de abril estrena Un enemigo del pueblo, con Juan Leirado. . 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 El actor, que se encuentra protagonizando Mentiras Inteligentes, junto a Betiana Bloom, Arnaldo André y Flor Torrente y donde hace un desnudo, terminará la temporada el 31 de marzo y, como todos ahora, tienen una gira planeada. . . . . . . . . .